Estimados estudiantes, les saluda Juan Carlos Osavalle. Soy licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y Magíster en Políticas Económicas por el Centro de Economía para el Desarrollo de Williams College en Massachusetts. Mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público, como asesor en la Comisión de Economía del Congreso de la República y posteriormente como profesional en el Ministerio de Economía y Finanzas en las áreas de Política Macroeconómica y Presupuesto Público. Actualmente me desempeño como economista senior en la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal del Perú. Además, he sido docente de la Asignatura de Teoría de los Precios en la Universidad de San Martín de Porres en su sede de Santa Anita. Cuenten conmigo como un socio para el logro de sus objetivos de aprendizaje en esta asignatura. Es por ello que los invito a participar activamente de esta asignatura a través de la lectura del material obligatorio y complementario, de la visualización de los videos y de su participación activa en foros, chats y videoconferencias. Nos vemos pronto.